¿Cuál le parece? ¿Esa o esta? Tenemos varios. ¿Cuál le parece? ¿Cuál le parece? ¿Esta es la hierba? Sacamos pimentos naturales, este es micle, esta es jamaica y también, y combinamos a veces a lo mismo, después da un color más fuerte y más claro. Estos moldes nos los han dado nuestros abuelos. ¿Qué es? La papilla ceremonial, buenas tardes. ¿Con qué nos preparan?